oh dios mío alguna vez habían visto algo como esto y que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal hoy les traigo cosas que verán por primera vez en sus vidas parte 18 espero que les guste este vídeo señores yo estoy viendo malo este niño acaba de hacer el move de fortnite wow y qué bien lo hace ok aquí tenemos celulares bastante raros ok esto es como un proyector y sí dónde lo encuentro y cuánto cuesta qué cosa ni más genial wow en verdad una de las formas más creativas de ganar en un juego que yo he visto díganme si esta no es la pesca más rara que han visto en toda su vida esto como que duele este gatito quiere agua oh dios mío qué cosa que se ve a dar adiós esto es un filtro supuestamente y aquí tenemos agua sucia guau qué cosa ni más interesante dios ustedes creen que esto sea verdad aquí tenemos otro de estos y aquí tenemos a apa de avatar arriba tiene hasta el jeep jeep guau guau una repetición por favor que como cuando como paso de esto no me digan que así es que hacen esto que fraude he vivido engañado toda mi vida y aquí tenemos el tool que te puede ahorrar muchísimo trabajo tú lo escaneas aquí y luego la computadora lo lee mi única pregunta es por qué no sacaron inventos así cuando yo todavía estaba en la escuela ustedes saben cuánto tiempo esto me hubiera ahorrado a mí este chamaquito está viviendo el tiempo de su vida por eso es que siempre digo mi gente no es lo que esté pasando a tu alrededor que determina si tú vas a ser feliz sino lo que está aquí adentro no importa si estamos en pandemia o cualquier otra cosa si tú quieres ser feliz puedes ser feliz aquí está el ejemplo puro y vivo de esto creo que acabo de ver mal lo voy a limpiar los ojos para seguir viendo este vídeo porque no quiero aceptar que acabo de ver esto o esta chica es bien pequeña o este perro es gigante qué cosa ni más grande dios mío guau aunque aquí vamos a hacer una pequeña broma rayos señorita ok este hombre dice que esta no es la manera correcta de poner un clavo esta la es ok yo no puedo ser el único que nunca había visto esto ok esto parece espagueti y definitivamente sí así es que hacen estas sopas chinas wow como cuando te dicen que es cerveza gratis en verdad yo no entiendo la humanidad yo tengo problemas con dibujar en un papel y este hombre puede dibujar en una bendita sandía esto es increíble miren qué bien se ve esto qué es esto ok necesité un poco de tiempo para entender de qué se trataba esto esto no es agua de verdad es como una pantalla que tienen en el suelo y hacen este efecto pero guau qué cosa ni más genial dios mío qué clase de lámpara es esta supongo que esto funciona con algún clase de imán guau pero está interesante la verdad ok mi gente esto está bastante interesante estas chicas se compraron este peeling para los pies se deja por un tiempo en los pies y luego de unos cuantos días hace efecto vamos a ver esto ok esto es luego de dos semanas adiós y supuestamente tus pies quedan suavecitos después de esto qué cosa ni más rara ¿no? oooook en verdad nunca había visto ventanas como estas wow esto es agua o no si wow qué clase de cuchillo es este seguramente algo asiático estos son dos manos como cuando ves demasiado anime Naruto contra Pain esta persona definitivamente tiene demasiado tiempo bueno bueno supongo que esto es lo que hace la cuarentena jajaja ok esto van a revelar si es niño o es niña el bebé ok es niña no mi gente creo que esto es demasiado internet por hoy hasta aquí quedamos y si mi gente espero que les haya gustado este vídeo a mi como siempre me encantó hacerlo si les gustó no olviden de dejar mi me gusta de suscribirse al canal y tocar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis vídeos y antes de terminar como siempre algunos saludos para algunos de ustedes saludos a Brian saludos a José saludos a María saludos a Yulisa saludos a Geraldine saludos a Cami saludos a Fel Gamer saludos a Mati saludos a Patricia saludos a Inara saludos a Ana saludos a Ángeles Cepeda y por último saludos a Johanna García y si tú también quieres estar en los próximos saludos simplemente me dejas saber aquí debajo en los comentarios cuál fue tu videoclip favorito de todos estos y con un poquito de suerte estarás en los próximos saludos que todavía no lo has hecho pasa por mi segundo canal aquí te enseño cómo ser youtuber cómo hacer vídeos así como yo por aquí este canal toca esta foto y te suscribes por aquí más vídeos como estos más vídeos de esta videoserie y por aquí debajo todos mis vídeos reacciones y si mi gente espero que tengan un maravilloso día hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!